Estamos aquí en la Casa de la Naturopatía. Vengo a hacerle unas preguntas respecto al... ¿Qué elaboran aquí? ¿Qué plantas utilizan? No sé qué me pueda decir. En efecto, estamos en el huerto medicinal en Espiral de Casanat Caliyolo, que se encuentra ubicado en la Concepción Coatipa, Calimaya Estado de México. Tenemos varias especies en el huerto medicinal en Espiral. Tenemos el romero, que es una planta que necesita sol, no tanta humedad. Y con el romero, con esta especie, podemos elaborar champús, geles para la circulación, champú para la caída del cabello y conservar el color negro. También sirve para revitalizar la memoria con tinturas. Tenemos también aquí la menta espicata, menta piperita, que nos sirve también para la circulación, nos sirve para la memoria, nos sirve para afecciones de vías respiratorias, como gripes, tos, es un glucolítico. Lo podemos utilizar haciendo un jarabe, haciendo una tintura. También tenemos aquí la caléndula, su nombre científico, caléndula officinalis. Con esta planta, es una planta que va al sistema inmune. Con esta planta podemos tratar afecciones de infecciones de la piel. Podemos bajar niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Es una planta maravillosa para controlar niveles de glucosa en la sangre. La podemos utilizar haciendo, elaborando jabones artesanales, para curar afecciones de la piel, infecciones de la piel. También la podemos utilizar para manchas del rostro. Podemos utilizar un medicamento básico para proteger también el sistema inmunológico. También para afecciones del hígado, vesícula, etc. Es una planta primordial que no debe faltar en un huerto medicinal. También tenemos la bugambilia. La bugambilia es una especie que normalmente se da en climas cálidos, pero es una planta con características adaptógenas. La parte a utilizar para elaborar productos medicinales es la flor. La flor la podemos hacer jarabes. Es un espectorante, es un político, sirve para la gripe. Se puede combinar con mentas, se puede combinar con flores de cordolobo, con canela y ajo. Y es un excelente jarabe para combatir la tos. ¿Ustedes aquí siembran la planta y todo lo que me acabas de explicar son los productos que elaboran? ¿Cómo es el proceso? Sí, aquí cultivamos la planta de manera orgánica, sin pesticidas. Porque si nosotros cultivamos plantas con pesticidas lejos de llevar salud al organismo, lo único que hacemos es llevar venenos. Entonces tratamos nosotros, son plantas orgánicas, 100% orgánicas. El abono orgánico que se utiliza es la tierra que sale de las hojarascas, de los pinos, de los árboles. Es una tierra, como podemos ver, es tierra orgánica. Tierra que va a fortalecer las plantas, que las va a nutrir sin químicos, sin pesticidas. Por lo tanto, los principios activos de las plantas son puros. El huerto en espiral, esa es una de las cualidades que permite el huerto en espiral. Que vamos a potenciar los principios activos por los rayos del sol. Se potencia esa manera de tener un huerto así. Ok, ¿y quiénes son los que vienen y consumen directamente las plantas? ¿O los productos que elaboran? ¿O cómo se realiza? Los consumidores en general aquí, pues sobre todo en esta zona, que es una zona rural, y el servicio de salud que se tiene aquí es muy deficiente. Normalmente la gente acude y no hay médicos. Cuando llega a haber servicios de los especialistas, de los médicos que mandan a la Secretaría de Salud, pues obviamente muchas veces no logran el objetivo de sanarse. Entonces ellos buscan la alternativa de salud, aparte que es mucho más barato. Es muy eficaz, precisamente ya hemos obtenido ya resultados. Tenemos ya testimonios del beneficio que obtiene la gente aquí, de los productos que se elaboran con las plantas. Viene todo tipo de personas, vienen personas tanto de la zona como de otros lados. Y nos preparamos, como ya lo decíamos hace rato, en tinturas, chapús, jabones. Próximamente haremos encapsulado. Acabamos de adquirir una encapsuladora y pronto vamos a encapsular la planta ya deshidratada. O sea que lo que más que elaboran son tinturas y de ahí es su base para elaborar. Sí, el medicamento base que se utiliza aquí sí son las tinturas. De esa manera nosotros obtenemos los principios activos de las plantas. Es una manera de llegar, tomarse el medicamento de una manera muy fácil. Conteo de gotas, se dosifica por conteo de gotas dependiendo de la edad del paciente, dependiendo también del problema que vayamos a combatir. Ya sabemos que una planta, por los principios activos que tiene, podemos curar diversos padecimientos. ¿Qué otras plantas tienen, aparte, importantes que ustedes comercialicen, aparte de esas tres que ya me explicó? Tenemos la manzanilla. La manzanilla es una planta por excelencia, por los principios activos que tiene. Sirve para aparato digestivo, para la piel, elaboraciones de champú. Entonces es una planta que estamos tratando de reproducir para que se tengan los beneficios. Sirve para aparato digestivo. También tenemos aquí la sábila, la aloe vera. La aloe vera la utilizamos en gel mezclado con miel pura de abeja para combatir problemas digestivos, sobre todo la gastritis, úlceras gástricas. Es un excelente protector de la mucosa gástrica. Entre otros usos también lo hemos utilizado para combatir problemas de intestino grueso, entre ellos pues la aparición de hemorroides, elaborando algunos supositorios que se utilizan por vía rectal para combatir esas afecciones. Tenemos aquí la zarza, la zarzamora, que es un diurético. Es rico, también sirve para eliminar toxinas del aparato renal. Es una planta por excelencia. Sirve también para bajar de peso, para la obesidad. Tenemos aquí los pensamientos. Se pueden, aquí lo que utilizamos es la flor, tanto para consumo, se puede consumir en ensaladas y tizanas para combatir la tos. Entonces, se combina con canela. ¿Alguna planta que sea propia de la región que ustedes cultiven y que sepan de algún uso medicinal? Sí, hay varias, hay varias. Pero la planta propia de la región, como podemos ver aquí, es el plumajillo. El plumajillo crece solito, es una tierra propia para el plumajillo. Esta planta es excelente para...